Se conocieron los nominados a los Latin Grammy 2021, una edición que promete. Sin embargo, el premio El Escándalo en redes sociales ya debería entregar su primer galardón. El niño de Medellín manifestó a través de redes sociales su inconformidad frente a los premios. Según Balvin, la organización no valora a los artistas y realizó un llamado al gremio para que no asistieran a la ceremonia el próximo 18 de noviembre que tendrá lugar en Las Vegas. Las reacciones no dieron espera y los comentarios a favor y en contra del antioqueño llovieron. El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, no se contuvo y le contestó al paisa. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. Para esta edición número 22 de los Grammys, la vida artística del cantante Rubén Blades era homenajeada debido a su trayectoria, lo que ofendió a Residente con el llamado a no asistir a esta versión. ¿Estás diciendo a la gente del enero urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón? Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Ante las críticas por el artista puertorriqueño, J Balvin contestó que respetaba su opinión. Tiempo después, ambos cantantes eliminaron sus publicaciones de redes sociales. ¡Gracias!